¡Graci María! ¡Graci María! ¡Graci María! Una noche ya se pasa, con mucha alegría, un fuego en la playa, con el lujo a cantar. Cogí con la guitarra y la gente escuchaba, su gente viajaba hacia otro lugar. Yo me quedé en los ojos, un ser chido, bailando, entre la sombra y el mar. Barrio, 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 barrio. El ojo alkl geçer, barnando, entre la sombra y el mar. El ojo al Additional button com a Allah, Onanur, onanur y el mar. Eso con su sueño es realidad. ¡Suscríbete al canal!